La Administración Departamental devolvió a la Asamblea Departamental el proyecto de la creación de la tasa ProDeporte por algunas objeciones que realizó la parte jurídica de la Gobernación de Arauca. La Administración Departamental ha presentado cinco objeciones al proyecto de ordenanza de orden legal. Una tiene que ver con el artículo cuarto y el artículo sexto del hecho generador y el sujeto pasivo de la tasa en razón a que no se contempló que las empresas de economía mixtas a las cuales se grababa eran aquellas en las que el Estado tuviera una participación superior al 50%. Entonces hay que incluirle esa palabra en las que el Estado tenga una participación superior al 50%. Además de ello, una objeción en el artículo 11, el parágrafo del artículo 11, relacionado con las excepciones por cuanto allí se estableció que se decepcionaban los contratos que se suscribieran con recursos del Sistema General de Salud y esto pues esta facultad no la otorga la ley, por lo tanto se va a excluir este parágrafo. Otra relacionada con el artículo 17 en el cual se contempló que la Administración Departamental una vez recaudara esos recursos debería trasladarlos al índere, es decir, esa maniobra del traslado corresponde a un tema netamente presupuestal y se perdería la unidad de materia. El diputado de Arauca, Wilmington Rodríguez, y quien fue el ponente de este proyecto, dijo que la tasa pro deporte es un tributo. La tasa pro deporte es un tributo, es decir, es algo netamente rentístico y ya el traslado corresponde a un tema presupuestal, por lo tanto hay que excluir el artículo 17 de esta tasa pro deporte y la quinta objeción que presentó ya es un tema de porcentajes. A criterio de la Administración Departamental, la Asamblea Departamental debe establecer cuáles son los porcentajes de destinación de esa tasa para cada uno de los sectores específicos y estas objeciones serán analizadas por la comisión que creó el presidente de la Asamblea Departamental, el diputado Carlos Hernández, conformada por el diputado Kendi, el diputado Camacho y el suscrito y el próximo martes estaremos emitiendo el respectivo concepto e informe y sometiendo a consideración de la Asamblea si se aceptan o no se aceptan estas objeciones, pero a nuestro criterio son objeciones debidamente soportadas en términos legales. Habrá una en la que de pronto habrá una pequeña diferencia, es con relación a lo de los porcentajes, porque le estamos entregando facultad a la Administración Departamental para que a través de un acto reglamentario determine estos porcentajes, pero ya será objeto de análisis por parte de la comisión y será expuesta a la plenaria de la Asamblea el próximo martes, si Dios los permite. El líder político señaló que estas objeciones tendrán que ser aprobadas por los 11 diputados del Departamento de Arauca. La comisión determina si las aprueba o no las aprueba y posteriormente serán sometidas a consideración de la plenaria de la Asamblea. El próximo martes será sometida estas objeciones en plenaria de la Asamblea Departamental para su aprobación.